Señor Alcalde, Delegado Municipal de Deportes, Corporación Municipal, familiares del homenajeado, asociaciones, entidades y clubes deportivos, amigas y amigos, muy buenas tardes. Requerimos ante todo la presencia cerca de este atril del señor Alcalde, el Delegado Municipal de Deportes y junto a ellos la familia del homenajeado, por favor. Hoy nos damos cita en este Polideportivo Municipal con un noble propósito, el de rotular con el nombre de Antonio Barriento Chispa estas instalaciones municipales. Un homenaje póstumo para aquel que hizo de este lugar algo así como su propia casa. Para que su nombre quede vinculado para siempre, no solo a los presentes, sino también a este Polideportivo y por extensión al pueblo de Rota, donde ha dejado una huella indudable por su incansable trabajo en este pabellón y por su calidad humana. Rogamos la presencia en este atril a don José Antonio Medina Sánchez, concejal delegado de Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Rota, quien tomará la palabra. Buenas tardes. Quiero agradecer a la multitud de personas, asociaciones y clubes que han querido acompañarnos en este acto de rotulación. Hoy es un día especial para el deporte, también para muchas personas que tuvieron la suerte de cruzar su vida con Antonio Barriento. Y un privilegio para mí ser partícipe de este acto. Debo reconocer que no tuve la suerte de conocerle. Sin embargo, desde que soy delegado de deporte y con seis semanas en casa de trabajo, no he parado de oír su nombre y siempre por su compromiso en buscar soluciones a los problemas. Por tanto, decidí quedar con Víctor para que me contara sobre su amistad y los años vividos junto a él. Será para mí una tarde inolvidable. Entendí que Chispa fue capaz de hacerme reflexionar como persona, ya que fue un ejemplo como amigo y trabajador. Un hombre con capacidad, servicial, don de gente y gran corazón. Me comentaban que bromeaban diciéndole que algún día el polideportivo tendría su nombre por su entrega en el trabajo. Y eso hoy es una realidad. A partir de hoy, me sentiré orgulloso de trabajar por el deporte en el polideportivo Antonio Barriento Chispa. Su sello permanecerá en la fachada y todos podremos recordarlo. Me gustaría que el día de hoy fuera un día de alegría, recordándole a todos sus familiares y amigos que tuvieron la suerte de estar junto a él. Y eso es algo de lo que otros, que no tuvieron la misma suerte, pueden desear. Sin más, un fuerte abrazo para Ani, sus hijos y familiares. Muchas gracias. A continuación, se procederá a descubrir la placa que rotulará el Polideportivo Municipal con el nombre de Antonio Barriento Chispa. La placa será descubierta por el señor alcalde de Rota, don José Javier Ruiz Sarana y doña Ana Alcedo Caballero, esposa de Antonio Barriento, a quien acompañan sus hijos y familiares. Gracias. 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 A continuación, Antonio Barriento Alcedo nos dedicará unas palabras en representación de la familia del homenajeado, su padre. Buenas tardes. En primer lugar, darás gracias por la asistencia de este acto a todas las personas aquí presentes y al Ayuntamiento de Rota, al delegado de deportes. Además, quería aprovechar la ocasión para agradecer a la entidad de la EFIMEBA por el nombramiento de los dos municipales de Ignacia Rítmica como memorial Antonio Barriento Chispa. Mi padre ha sido una persona muy trabajadora y me ha enseñado siempre el buen hacer. Y con ello ha demostrado hoy que lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Por eso digo que recordar es fácil para que tiene memoria, pero olvidarse de él es difícil para quien le lleva en el corazón. Un beso allí donde estés. Te lo mereces. Con motivo de este homenaje y al calor del recuerdo de Antonio Barriento Chispa, algunos amigos vecinos de Rota han solicitado participar en este acto y dedicarnos unas palabras para ensalzar la figura del homenajeado. Es el caso de don José Manuel Sánchez Peña, hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro. Por favor, ¿se puede acercarse? Señor alcalde de la Villa, corporación municipal, autoridades, deportistas y amigos todos. Solo morimos una vez, pero la muerte se deja sentir a lo largo de toda nuestra vida. Esta cita no es más que una verdadera realidad. Pues sí, amigos. Aunque no queramos reconocerlo, aunque no queramos pensar en ello, nacer, vivir y morir. Los cristianos tenemos algo más, la resurrección, a lo que todos algún día aspiramos a conseguir. Tal y como pasemos por esta vida, así estaremos en una futura. Nos cuentan desde pequeños que en la otra vida, también conocida como el paraíso, todo es diferente, todo es mejor. Y cuanto mejor seamos en la vida terrenal, más y mejor estaremos en dicho edén. También, cuando alguien querido por nosotros se nos va para el otro mundo, hacemos comentarios como siempre Dios se lleva a los buenos. Es lógico. No solemos acordarnos cuando alguien muere y lo hemos considerado como una mala persona. Todas estas reflexiones que de vez en cuando nos vienen a la cabeza, son verdaderamente humanas. Y sobre todo nos acordamos de ellas cuando nos enteramos de alguien que fallece, y es apreciada por nosotros. Pero si además de ser apreciada por nosotros, la aprecian muchas más personas, se incrementa aún más si cabe el grado de afección, y a su vez, es prácticamente un pueblo casi entero, quien habla, recuerda, comenta, y agradece los actos de la persona que nos acaba de abandonar, y pone rumbo al otro lado, el grado de afección se multiplica por mil. Pues el 20 de enero del año pasado, nos dejó una persona que cumple perfectamente con todo el perfil anteriormente comentado, llegando al grado de afección al punto más alto. Don Antonio Barrientos Bejarano, conocido por mucho como Chispa, una persona que se entregaba por colaborar, por ayudar a todos los que iban en su busca, no tenía un no por respuesta, siempre dispuesto a entregarte su mano. Nuestra hermandad tiene mucho que agradecerle a este gran amigo, colaboró con nosotros en todos y cada uno de los maratones de fútbol Sala Soledad, que se organizaron tanto en este Polideportivo Municipal, como los años que estuvimos en el Pabellón Villalba. También en los sorteos benéficos y en los conciertos de verano. Siempre había algo que se olvidaba, y siempre el Chispa nos lo buscaba, o bien del propio Polideportivo, o bien de su propia casa. Hoy llevarás a estas instalaciones tu nombre, porque en ellas pasaste media vida, y como no podía ser de otra forma, también toda tu familia. Es un orgullo para ellos, y para todos los que tuvimos la suerte de haberte conocido y tratado. Allá donde estés, tus hijos, y digo bien, perdón, tus amigos, y digo bien, tus amigos de tu hermandad del Santo Intierro, siempre se acordarán de ti, Antonio, y estamos seguros que algún día nos volveremos a encontrar para darnos un gran abrazo. La única felicidad que se tiene, proviene de la felicidad que hemos procurado. Gracias, Antonio. Gracias, amigos. Chispa. A continuación, tomará la palabra don Ángel Varela Rodríguez, director de la entidad de formación integral MEBA. Buenas tardes, señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal, familiares de Antonio, amigos, señoras, señores, niñas y niños. Me van a permitir que mis primeras palabras sean, en este acto, y por méritos propios, para Ani, Jesús y Antonito. Tres personas que, junto a nuestro querido Antonio Barriento de Jarano Chispa, han escrito con su trabajo, dedicación y esfuerzo, la historia de esta instalación. Este acto no es solo la rotulación de una instalación deportiva, que creo, hablar el nombre de todos, y digo que ya era suya, por méritos propios, y por designación popular, desde hace ya bastante tiempo. Sino el homenaje sincero a un hombre bueno, amigo de sus amigos, fiel compañero, y mejor persona, que transmitía en sí mismo los valores esenciales del deporte, al que estuvo vinculado toda su vida. Antonio Barriento de Jarano Chispa ha dejado una huella tan profunda en nuestros corazones, un vacío tan grande en nuestras vidas, que nos negamos tajantemente a que su espíritu se marche de entre nosotros. Desde la humildad y la generosidad que siempre le caracterizaba, no creo que haya mejor forma de perpetuar su presencia entre todos nosotros que darle su nombre a una instalación a la que él estaba estrechamente ligado y a la que él y de su familia le han dedicado la mayor parte de su vida. Una instalación en la que Antonio se ganó el cariño, el aprecio y el respeto de todos los que practicaban una actividad deportiva, sobre todo de los niños y niñas, que consideraban su figura como parte intrínseca de una instalación donde se sentían seguros y protegidos porque el Chispa cuidaba de ellos como si fueran suyos. Para todos los que tuvieron la suerte de compartir sus inquietudes y disfrutar de su compañía, nos quedan sus recuerdos y sus obras. Al igual que ocurre a los célebres recintos deportivos donde se honra a la persona del que toma su nombre. Cada vez que entremos en esta instalación nos vendrán a la mente muchas imágenes que nos acompañarán siempre y que estoy seguro nos hará ser mejores deportistas y sobre todo mejores personas. Para todos siempre ha sido, es y será el Polideportivo de Chispa. Muchas gracias. Solicitamos ahora la presencia del Vicepresidente del Club Deportivo Rota quien quiera hacer entrega de un regalo de un recuerdo de este día a la familia. El alcalde de Rota don José Javier Ruiz Arana será quien se dirija a continuación a los presentes concluyendo las intervenciones. Buenas tardes a todos. Darles la bienvenida a todos los miembros de las familias del deporte en Rota que es muy grande y se demuestra dada la presencia aquí multitudinaria de personas de presidentes de peñas de clubes de asociaciones deportivas que a lo largo de todos estos años han convivido con Chispa en el trabajo la labor que ha venido haciendo desde la delegación y desde el trabajo en el Polideportivo y eso demuestra la presencia aquí de tanta gente pues el cariño que se tenía a Chispa quiero darle la bienvenida a los compañeros de la corporación a miembros de anteriores corporaciones que también nos acompañan aquí a exalcaldes como Felipe como Domingo y anteriores delegados de deportes también como Felipe Corbeto como los Loveros también están por aquí como he dicho representantes de asociaciones de peñas presidentes de clubes deportivos que a lo largo de estos años como he dicho han disfrutado de la convivencia de la presencia del trabajo que venía haciendo Chispa la rotulación de este Polideportivo se acordó hace poco tiempo de su fallecimiento se acordó por el gobierno anterior pero cualquiera que hubiera sido entiendo la persona o los responsables que hubieran estado no hubieran dudado en ningún momento de adoptar ese acuerdo de rotular este Polideportivo con el nombre de Chispa igualmente no hubiera sido cualquiera que hubiera sido la persona o el gobierno que hubiera estado como nos ha tocado a nosotros pues nos correspondía en este caso concluir con ese acuerdo y rotular con su nombre estas instalaciones que a partir de ahora pues van a lucir el nombre de la persona que durante muchos años pues aquí estuvo trabajando y luchando por el deporte porque el deporte en rota sea lo que es hoy que es un referente y que y que forma parte de la vida de rota en la actividad deportiva en este pueblo podemos estar orgullosos de toda la cantidad de asociaciones club y entidades que colaboran y participan y de los deportistas que tenemos que muchos de ellos están obteniendo grandes resultados en todos los niveles y por supuesto fuera de nuestra localidad y son también pues un ejemplo y una muestra de la capacidad de lucha de los roteños y de la capacidad también pues precisamente de las instalaciones con las que contamos y del trabajo que se hace por esas entidades asociaciones peñas club que entre todos pues trabajamos en pro de de un asunto como el deporte que forma parte pues de la cultura y de la discracia de nuestro pueblo quiero darle saludos a la familia le vamos a dar un reconocimiento en nombre del ayuntamiento de Rota Ani pero y para no extenderme mucho más porque las cuestiones que se querían decir y que se han dicho por amigos y por el delegado de deportes y por las personas que han querido y por los familiares y las personas que han querido participar en este sencillo acto no tengo más que concluir agradecer nuevamente la presencia de todos aquí y como ha dicho los familiares pues me chispa allá donde estés estoy seguro que estará orgulloso del acuerdo que se ha adoptado y de que hoy pues a partir de hoy luzca su nombre en estas instalaciones muchas gracias a todos y buenas tardes para finalizar queremos recordar a los presentes que con motivo de este homenaje y en honor de Antonio Barrientos chispa contaremos en el polideportivo con partidos y exhibiciones deportivas como gimnasia rítmica a cargo de la EFMEBA badminton a cargo del club badminton rota baloncesto a cargo del club Don Bosco 88 tenis a cargo de playa de la luz tenis club y futbol sala a cargo del club deportivo Villa de Rota futbol sala femenino sin más gracias a todos por su asistencia a este acto y muy buenas tardes aplausos